El problema más grave que tenemos en este momento, o sea, uno de los problemas complicados es un recambio de cañería, que son 900 metros de caña clavacal, que están totalmente deteriorados. Era una obra que se había empezado, quedó parada por falta de fondos. La empresa manifiesta interés en poderla continuar. La situación es complicada porque como la cañería está con serios problemas, se está derivando, se está bypaseando hacia los desagües pluviales. Que trae aparejado una serie de problemas adicionales, problemas en algunas viviendas también porque no le funciona el sistema clavacal. Es un tema que viene ya desde hace algunos años. Se había logrado arrancar la obra el año pasado, por falta de financiación se suspendió. La cosa se ha ido agravando y bueno, hace unos días atrás los vecinos es como que perdieron la paciencia. Uno no les puede decir nada a los vecinos porque realmente han sido muy pacientes. Se fueron a quejar a APSA y en el medio estamos nosotros como municipio que también tenemos que de alguna manera gestionar. Y es un tema que estaba prácticamente resuelto para darle continuidad a la obra. Como todo es cuestión de plata, se fue demorando un par de semanas. Lo que hemos acordado tanto con la gente de APSA como con la gente de la Secretaría de Servicio es que para el mes que viene, aproximadamente mitad de mayo, la obra tendría que estar reinicializada. El ingeniero Franco Laporta fue clarito, esta obra es prioritaria y es la que se tiene que hacer sí o sí. También en una visita a APSA para intentar avanzar con la cuestión del gas en dos localidades de Coronel Rosales. Sí, hay dos obras que son históricas que se quieren siempre llevar adelante y que por costo, porque son obras onerosas y por financiación, nunca se han hecho. Vamos a intentar ver si podemos encontrarle un camino de financiación y también algún tipo de, digamos, de que una parte se cubra desde alguna fuente de financiación que no tenga que recaer sobre los vecinos, sobre el municipio, para poderla llevar adelante. Hay ya una carpeta y todo un estudio técnico hecho para hacer una de las obras grandes, que es en la Villa Baniaria de Pehuancó, donde en el verano tenemos mucha gente, realmente tenemos un movimiento de gente muy grande. Si bien en el invierno tenemos alrededor de mil personas viviendo, en verano nosotros los fines de semana llegamos a meter ahí adentro 20, 25 mil personas y a veces por el día exclusivamente hasta más gente. Entonces, bueno, eso es una obra muy demandada, en invierno hace mucho frío, pero es una obra muy cara y estaba previsto hacerla con evaporación de GLP. Estamos analizando y se va a empezar a estudiar ahora la posibilidad de hacerlo con un gasoducto. Vamos a ver los números y después vamos a ver si encontramos alguna manera de hacer la financiación o de encontrar distinto mecanismo para poder financiar distintas partes de la obra.